Continuando con las actividades navideñas, la ciudadanía de Yaguachi disfrutó de un bonito espectáculo brindado por miembros de la Policía Nacional, el Departamento de Canes, la Coordinación del Ingeniero Carlos Jara, Director del Plan de Restauración Global del Estado y de la Licenciada Elizabeth Pérez, Coordinadora de los Derechos Humanos de Yaguachi. Los que estuvimos presentes vimos la maestría de los entrenadores al dominar a estos perros que normalmente son utilizados para la lucha contra el narcotráfico. Bueno, nos encontramos con el Ingeniero Carlos Jara Garay, Director de la Fundación para el Desarrollo del Ecuador. Gracias a él hemos tenido este bonito espectáculo de los perros amaestrados junto a los miembros de la Policía. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha recibido Yaguachi? Muy bien, le agradezco bastante, pero más que nada agradezco a los caballeros, a los oficiales que tienen más que humanidad, han tenido la sensibilidad de dar el espectáculo a toda la ciudadanía de Yaguachi. Y esto para mí, le debemos nosotros, los ecuatorianos, a la gran amabilidad y humanidad de la Policía Nacional y de sus miembros. Y del Coronel Chiriboga, quien ha atendido a bien dar una belleza de espectáculo para la niñez en esta Navidad. Bueno, ¿qué tan difícil es lograr amaestrar a estos canes, a estos hermosos ejemplares que esta mañana nos han deleitado con el bonito espectáculo? Primeramente, gracias por habernos invitado a este lindo cantón, ya que es la primera vez que nos estamos presentes. De todas maneras, el aliestramiento canino es difícil, pero con entrenamiento y esfuerzo, aunque todos los días le damos instrucción, los canes estamos preparados para cualquier evento que tengamos. Bueno, licenciada Elizabeth Pérez, también compartiendo con nosotros en esta mañana, gracias a los derechos humanos, gracias a ser parte también de esta organización, hemos recibido este bonito espectáculo. ¿Cómo se siente usted como yaguachense, haber compartido con los miembros de esta institución y también con estos animalitos que han presentado este bonito espectáculo? Bueno, la emoción, desde que empezó el día y yo me desperté, yo tenía la responsabilidad y el compromiso social para con mi pueblo y con la fundación, de la cual también soy miembro desde su inicio, desde sus inicios, y hemos hecho muchas labores sociales, creo que aquí en Yaguachi no se nos había dado antes la apertura, pues ahora la vamos a hacer en estas navidades y esperamos que en el 2011 y los demás años tengamos mucho por hacer aquí. Yaguachi lo necesita, la patria es de todos y de todas. Hemos compartido esta mañana con todos este bonito espectáculo de los canes de la policía, junto a los miembros de esta institución. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Esto ven saludando al público en el momento que se presenta ante nosotros, que es la ley, poder o descarte el tráfico ilegal de la droga por desconocimiento o por omisión. Y de todos, siempre habrá uno que otro, pero hasta que aprenda la lección, y tenemos allí nosotros, siendo en el proceso, el aprendizaje de los mejores ciudadanos y ciudadanas de la patria. Se arrastra con zapatitas de manteras y posteriores. ¡Avanzando, avanzando, avanzando, al ritmo, el maestro lo va haciendo! Ahora camina, cruzando por el medio de las piernas de su maestro, el cabo de Flores, que tiene Flores y Francisco Martillo, en el siguiente evento de la patria. ¡Aquí es que ha terminado! ¡Aquí es la patria! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba! ¡Aquí es la patria! ¡Maldita, vamos! ¡Aquí es la patria! ¡Aquí es la patria! Mientras los inferiores, el perro ruso camina, da saltito, brinca, si tuviera música va a ir a cantar. Mientras los inferiores, el perro ruso, los que sufren los que no han sido pertenecidos, brinca, si tuviera música va a cantar. En el libro del Pobre, el compañero de la vida del ser humano de la vida, los cortes de la vida, en el idioma muy peculiar de un perro, mago, no es así. 3, 3, 1, pero se está manifestando por su propio lejón. Y no la vengan de abuelo.